Partido muy parejo, había viento, entonces los equipos lo trataron de aprovechar. El primer tiempo ellos trataron de jugar bastante con el pie en nuestro territorio. Nosotros buscamos bastante, nos faltó llegar al try, pero se vio un human ofensivo, que tuvimos bastante la pelota. Segundo tiempo pudimos marcar una buena diferencia en un momento, que lamentablemente duró poco y ellos después se pusieron arriba. Y bueno, se definió un detalle, un penal, faltando 4 minutos. Partido parejo, estaba para cualquiera, creo. Sí, es difícil cuando estás, tuvimos creo que 3 o 4 jugadas claras de try que podríamos haber marcado. Y son difíciles, pero bueno, algunas nos fuimos con penal, que dentro de todo no está mal. Y bueno, irnos al descanso por lo menos por un punto de diferencia, un poquito de tranquilidad nos dio. Pero bueno, después en el partido, en un momento parecía que estábamos empezando a controlarlo y ellos creo que jugaron bien. Nosotros nos quebramos bastante en defensa y bueno, eso es lo que habrá que corregir. Sí, la verdad que yo cuando estaba afuera y nos hacen el try, quedaba 5 minutos, lo veía ya muy difícil, pero bueno, sabía que el equipo lo iba a buscar. Hemos tenido varios partidos este año que salimos a buscarlo perdiendo en los últimos minutos. Y bueno, y Gonza unos huevos tremendos para meter ese penal. ¿Qué puntaje le das vos a Gonzalo hoy, en esta tarde? No, un 10. Hoy son esos penales que la verdad que hay que sacar unos huevos tremendos. Y Gonza ya lo había hecho en el 2012 con Cuba y bueno, y hoy le tocó otra vez. Así que un lujo poder tenerlo en el equipo. Seguramente va a ser un partido muy difícil. Indú demostró y ya viene demostrando hace varios años que es el mejor equipo de la urba. Y bueno, tenemos que hacer un partido casi perfecto. Vamos a laburar las cosas que tenemos que corregir y también a estudiarlos un poco ellos. Pero tratar de tener un partido con menos errores y más finos y más punzantes en ataque. Sí, la verdad que si mirabas un mes y medio atrás, no te imaginabas estar en esta situación hoy. Se disfruta. Creo que nos propusimos disfrutar los últimos partidos del año que quedaban. Que eran creo 5 o 6 partidos. Y la verdad que lo hicimos. Estábamos por ahí mirando mucho el resultado y no perdiendo el foco de lo que era. Que es venir acá a divertirse y jugar al rugby. Lo pudimos hacer y bueno, la idea es tratar de seguir haciéndolo el otro sábado. En lo personal, la última. ¿Cómo vivís una nueva semifinal? Teniendo en cuenta tu trayectoria, tu experiencia en New England, en la primera del equipo. Bien, se disfruta. Hoy hablaba con Alfredo Cordone, uno que me tocó jugar en la primera semifinal del 2004. Y se vive con los mismos nervios, con las mismas ganas. Ya pasaron, no sé, 12, 13 años y se sigue disfrutando. Así que ojalá sigan quedando. Y si me tocan estar, buenísimo. Así que se disfruta mucho y son momentos lindos para el club. ¡Gracias!